Hola, ¿listos para cocinar? Soy Gaby Cervello y hoy te voy a mostrar la técnica de cómo retirar la membrana de un costillar. Con la punta de un cuchillo levanta un poco la membrana y con la mano comienza a jalar por todo lo largo del costillar. Se desprenderá muy fácilmente. Revisa que tu costillar quede libre de esta membrana y está listo para utilizarse. Esta técnica sirve para cualquier tipo de carne.